pero como llegan los días no tienes a nadie que se encuentran pero no me acabo de estar no me acabo de estar no me acabo de estar vengo 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 yo ¡Gracias! No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat